Música 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 Si estás pensando en lo sufrir y así no consigui vivir sin ti no te invoques y se va a ir solo te invoques sin ti niño y no te invoques como el cual que actúe y ni que actúe y y música que actúe rpo y x пока que actúe y Son las razones que me aboní A las estrellas que me morí Porque me fui, se recorri de mí Son las razones que nos sentí Son las razones que me aboní Para las estrellas que me aboní Porque me fui, se recorri de mí Para las naciones que nos sentí Son las razones que me aboní Son las razones que me aboní Son las razones que me aboní ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si no hubieses que aún no es agua Llega delirante de un nombre de mujer Con un hombre sin que prisa, sin que vayan a calar Enganchados con agua Llega delirante de un nombre de mujer ¡Aplausos! 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 los brazos tídeos de un ámbito. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!